Uy, perdón, que no ha terminado. Vale, 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 pase, pase. ¡Pulgas! ¡Certo! ¡Cojo! ¡Cabo! ¡Cojo! ¡Caito, Pulga! ¡Cabo! Hay que ver, ¿eh? ¿Cómo somos en este pueblo? Normal. Pues, ¿cómo te van a llamar? Oye, no tengo pierna, pues el cojo. No lo acepta, no lo acepta. Yo la veo que él la va consumiendo ahí poco a poco. Desde luego, sois unos amargaos, ¿eh? Hundís a cualquiera, ¿eh? Con lo bien que estaba yo. ¡Cojo, padrón! Buenas noches, ¿cómo andamos? Hola, buenas. Nada que pasaba por aquí, ya había pensado que... ¿Otro llorando? Desde luego, qué alegría de pueblo, ¿eh? ¿Se viene alguien a dar una vuelta? Que yo necesito movimientos y no me voy a polillar aquí. Entonces, a partir de ahora te llamas Braulio Gómez Gómez. No sé yo si me voy a acordar, ¿eh? Que te he cambiado de regimiento para que no haya líos, o sea que... No se parece nada. Joder, menuda mata de pelo tenía el otro. Pero si ya sé, lo dije yo. Bueno, entonces, a ti no te importa volver al frente, ¿verdad? No, 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 yo encantaba. A mí, dame, gente, dame movimiento. Y aquí en este pueblo me mustio. Bueno, ¿qué? ¿Te acerco? No, quita, quita, que ya voy yo dando un pasito. Entre que sacas el carro y pones la burra, estoy yo ya por... Bueno, nada, suerte. ¿Por?